Ay, qué cosita tan chiquita, bebé. A ver qué tú es aquí. Ay, no, no es nada. Miren, amigos, qué bonitos están. Buenos días otra vez. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, ya, ya. Cálmate, cálmate. A ver. Cálmate, cálmate. Relájate. Respira. Miren, amigos, fíjense que como llegué de dejar a Osito, llegué como a las 7 de la mañana a mi casa. Y anoche fue una noche muy fea porque no, en realidad no supe si dormí o no, porque estuve toda la noche muy consciente. Pues a las 4 de la mañana teníamos que levantarnos para ir y no dormí muy bien. Voy a cerrar la puerta porque siento que el airecito está corriendo. Y no dormí muy bien, así que dije, bueno, me voy a acostar tantito más a dormir. Me dormí un ratito más. Me levanté asustado porque tuve una pesadilla que subconsciente me traicionó. Y tuve una pesadilla. Sandy, ¿qué haces? Vente. Ven, Sandy. Ven, Sandra. Ven. Y tuve una pesadilla que Checolín y las negritas atacaban a los cachorros. Y yo andaba fuera de la casa, no sé por qué, creo que como que iba a dejar a Analia al aeropuerto o algo así. No sé, pues su subconsciente ya ven cómo es. Y le decían a Analia, ¿sabes qué? Tenemos que regresarnos porque Checolín va a matar a los perritos. No sé, como que yo veía cuando los atacaba, pero como no sé si me habían mandado video o algo. Pues no sé, el sueño era muy raro. Y cuando nos subíamos a mi carro, el carro estaba todo chocado, como que alguien nos lo había chocado. Y yo le decía a Analia, pues ni modo, vámonos ya, tenemos que regresar para ir por los cachorros, tenemos que saludarlos. Me levanté asustado y pensando, déjame ir a verlos. Pero pues, ¿qué veo? Pues si Osito ya no está. Digo, Pandi, ahí está, ¿verdad? Pero Osito ya no está. Me levanté y traigo así el cerebro confundido por haberme dormido un ratito ahorita en la mañana. O sea, pues ya era de día y me volví a dormir. Pues tenía mucho sueño. Y tuve una pesadilla bien fea, bien fea. De verdad que sí fue horrible la pesadilla. Y qué bueno que los perritos también ya aterrizaron en Guadalajara. Me dicen Analia que se portó Osito súper bien en el avión. Van a hacer escala en Guadalajara y luego van a viajar hacia Nueva York. Durante el día les doy actualización. Como que ya les voy a hacer un video completo de todo esto. Cuando regresen a Analia ya me haya documentado todo. Voy a hacer un video, lo voy a unir y se los muestro. Pero qué fea pesadilla tuve. De verdad que el subconsciente traicionero. Y se siente bien feo. Se siente bien feo a despertar así como que. Ay, déjame ir a ver qué está pasando con los cachorros. Y luego despertarte y caer en el 20 que en realidad los acabas de ir a dejar. Y que estabas soñando. Pero fue tan real el sueño que lo sentí muy así. O sea, hasta me dio miedo. ¿Qué hace pipi bella? La verdad me dio miedo el sueño. ¿Qué hace pipi? Ándale. Muy bien. Pero bueno, que todos tengan un excelente día. Gracias por vernos, por apoyarnos. Por mandarse unos mensajes de apoyo. De solidaridad con nosotros. Que a Osito le vaya bien. Queremos y que todo salga bien. A ese subconsciente traicionerillo. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!